Hola amigos, buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Mi mamá se levantó y se peinó. No, me bañé. Tengo el pelo mojado, pero como me puse una vitamina para el cabello que se pone con el cabello húmedo, no me lo quiero secar. Así me voy a ir, nada más. Sí, vamos a ir a hacer unas compritas. Es que cuando uno se hace algún tratamiento, el cabello se deshidrata y hay que darle su ayudadita porque sí queda un poco así dañado. De hecho, me quiero recortar un poquito las puntas porque sí queda un poco deshidratado, sobre todo todas las orillitas, las puntas. Me pongo aceite de coco antes de bañarme. Me pongo cuando, en lugar de enjuague, uso un tratamiento de aguacate que me recomendó mi sobrina. Muchos saludos, sobrina. Saludos. Saludos. Y después le pongo una ampolleta. De todo hay que hacerle para que siga saludable. Así es. Y ahorita aquí nos vamos a ir a Sobre Ruedas. Del Sobre Ruedas no salimos, me van a decir. No, vámonos antes de que nos ganen las cosas. Sí. Ahorita regresamos. Acomo los ranches. Tengo vasos de 30, 50 y 90 maletas. ¿El nitro como? 90. ¿No vienen agarrosos? ¿Puedo probarlo? Débelo de donde quiera. Y no le gusta, me lo avienta la cara. No debe saber lo que venda. A mí ese es tan bueno. Entonces me lo comio. Me da un vaso de este, por favor. Con el chilito aparte. Y el chamoy también. Ok. ¿Acomo el agua de coco? Entra ahorita. Pura agüita. Yo no creo que le eché natural ni de la llave. ¿Entonces ya empezó la temporada de Nanche? Ah, es que esto es michoacano. Ah. En Nayarito había de apenas como que quieren. Ah, ok. Por eso he seguido vendiendo, porque ahora muchachos está trayendo de allá. Pero no se habían puesto, porque nosotros, yo ya te he comprado aquí. Sí, sí, no se nos hemos puesto. Bueno, los viernes no somos fallos, pero sí ya tenemos así consecutivos, tres viernes ya. Vendiendo otra vez. ¿45, madre? Yo lo voy a pagar ese. Mami, enseñéles su agua de coco. Ay, pero hay música. Bueno. Ya llegamos y ahorita nos vamos a preparar los Nanches. Entonces, porque ya teníamos desde que estábamos en Mazatlán que no comíamos. Pero estos no son sinaloenses. Nos dijo el chico que eran de Michoacán. Y me preparó el chamoy y todo lo que trae ciruela también. Le compré estos chupones a Dante, aunque ya no quiero que use chupón. Pero de repente, como ahorita ya está en el proceso, se le pierde y pues, uy, no. Bueno, ya lo estaba dejando y que le salen las molitas. Trae todas las molitas de arriba y él quiere el chupón. Tiene la necesidad de morder. Le hemos dado mordedera. Allá en Turquía yo tenía mordederas, pero nunca las agarro bien. Como el niño que usaba chupón, como que con el chupón se consuela. Compré este que me dijo la muchacha que es para ponerme chapetes. Y a la vez es como un labial, pero ni siquiera lo he abierto. Ahorita lo voy a abrir. También compré estas. Yo enseñándoles y es hora que no, me pinto mis uñas. Estas, precisamente para eso las compré las limas, porque las traigo todas disparejas. Y mi mamá compró estas pantuflas que se miran súper esponjaditas por dentro. Esponjositas. Y miren la suela, bien buenas que las agarró. Y barata. Le costaron, ¿cuánto mami? ¿Ciento veinte? ¿Ciento treinta? Ciento treinta. Fue una ganga, ¿eh? Fue una ganga. A Oljay desde cuándo que le andaba buscando pantuflas y no le encontraba. Y miren, le encontré estas. Que acá no batallo por la talla porque Oljay es muy patón. Ya lo he dicho anteriormente. Le compré el número. Ah, mami, ¿esta era once, doce igual? No. Ah, no, es trece. Pero no importa que le queden un poquito grande. Es que la once, doce se veía mucho. Se miraba más chica, Oljay es once, once y medio por ahí. Y pues estas también le van a, tienen la suela, tallenlas para salir allá afuerita. Le van a salir bastante. De nuevo, no me compré nada. Solo para mí compré los nanchis. Le digo a mi mamá que ya se me está haciendo costumbre no comprarme nada. Pero bueno, también uno tiene prioridades. Esta chamarrita, miren, nueva. No, es que me dijo la muchacha que no trae etiqueta, pero era nueva para Oljay Arif. Me encantó. Está muy bonita. Mi mamá le compró una chamarra a, no, un suéter. A ver, nosotros le decimos a estas sudaderas aquí en, en Tijuana. Para, ¿qué trae Aima? Una copa. Pero esa es para el trabajo. Es para brindar por la vida. No, no es para salir. La compró para el trabajo. Está nueva también. Y miren, yo le miré este suéter a mi mamá. Y me gustó este detalle porque le digo que se miraba como un suéter informal, pero a la vez formal por esto de aquí. Ya se lo midió mi mamá y sí se le queda ajustado. O sea, le hace forma. Como un tipo corsé, ¿verdad? Sí. Tiene, tiene hasta varilla aquí. Y se me hizo muy bonito. Para mantenerme todo lo que me hizo mantener el agua. Pero era, pues, de la talla de mi mamá. Si hubiera sido de mi talla, se lo gano. Pero está muy bonito. Ya se lo midió y le quedó perfecto. Y qué más compramos nada más. Mi mamá compró el agua de coco. A eso se va al mercado. Aquí decimos a chacharear. O sea, andar mirando qué comprar. Obvio, mucha gente saca ofertas. Por ejemplo, ahorita una señora, la que le vendió las pantuflas a mi mamá, dice que ya se iba a asignarlo a otra ciudad y que quería sacar todo. O sea, estaba rematando todo porque no quería que se le quedara nada. Y veo las pantuflas de mi mamá y dijo, de aquí soy. Está dando buen precio. Tengo curiosidad, este. A ver. Es para las dos cosas, entonces. No, yo creo que nada más es labial. A ver. Huele bien bonito. Como les digo que... Que ya quiero traer los labios. Pintados. Ahorita de hecho traía solamente gloss. Y este es labial con gloss. Así. No está tan fuerte, está bajito. Oigan, que me pongo a leer ahorita. Porque me empezó como a picar los labios. Y nunca había sentido esa sensación con un labial. Y ya lo leí, dice voluminizador. O sea, te da volumen. Como que te hace los labios gordos. Y me dice mi mamá. Porque yo pensé que era también para ponerse aquí chapetes. Y a la vez. Porque ahí yo he visto que hay de doble uso. Y dice, imagínate que te hubieras puesto en el cachete. Se te hincha más. Ay, mi mamá se pasa. A ver, no me manché. Sientes la sensación así como... Como que te pica. Si lo siento más de cinco minutos, me lo voy a quitar. Pero según esto, te agranda los labios. Nunca me había comprado uno de estos. A ver si notan diferencia. Si duele. O sea, arde. Lo que es no saber. Ahorita voy a quedar como Angelina Jolie. A ver si hace ese efecto. Debe de, porque sí se siente la sensación muy rara. Se supone que se tiene que quitar el ardor, ¿no? Pues yo veo mis labios igual. No sé ustedes, pero... Yo los veo igual. Ah, y a Dante también le compré un juguetito. Ya me acordé. Ahí anda jugando, de hecho. Ven. Ese para que aplaste ahí las bolitas. Dante. ¿Te gustó tu juguete? Dante. ¡Ey! ¡Al paslán! Sí le gustó tanto que no me hace caso. ¿Cómo hace el perro? ¡Pero! ¡Ay, cómo a eso sí me haces caso! ¡Guau, guau, guau! Dante, ¿cuántos años tienes? Dante. ¿Cuántos años tienes? Diles, uno. Al dedito. ¡Uno! ¿Cómo se ha portado el Jairif? Muy bien. Así, ¿verdad? Sí, muy bien. Estoy haciendo pancakes porque se nos antojaron ahorita con el frillito. Ha estado lloviendo desde ayer. Ya aquí salieron. Pero de la harina. Pero de la harina que sin gluten. Y miren, aquí doña Chepi, traigo aquí una discusión. Ay, no, discusión. Resulta que mi mamá desde anoche está con mucho vómito. Y pues obviamente cuando uno vomita, pues no está con la energía al cien. Le digo que se acueste, que se siente y no quiere. Quiere, véanlo. Hasta lavando trastes que ni es necesario, que yo lo puedo hacer. Oljay y Dante están con mucha diarrea. Y Oljay también con vómito, con dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Y pues aquí andan a penitas. No, no, no. Tampoco a penitas. Míreme, Oljay dijo que no tenía fuerza ni para agarrar la pastilla que le llevé. Son exagerados los hombres. Un chamaco, vean de París, para que vean lo que es bueno. Se le van a echar encima, mamá. Ni digan nada porque también nos ven hombres. Pero es la verdad, los hombres son bien exagerados cuando hay dolor. No podía Oljay ni extender la mano, mamá. Con eso le digo todo. Ay, Dios santo. Su yerno. Mamá. Su yerno anda enfermito. Ay, este va a salir un mini porque ya, ya se me acabó la mezcla. También mi esposo cuando se enferma es bien escandaloso y ay, se decaen, casi se andan muriendo. No, 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 no. Mi niña, mi niña, no quiero abrazar algo y bailar así. Cálmate tú, que quieres abrazar a una niña para bailar con ella. ¿Qué te pasa? Tú estás muy pequeño aún. Ay, los ojos. Yo, 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 yo quiero, yo quiero bailar con niña. ¿Ah, si quieres bailar? Sí, es mía. Yo voy a ir solito. Tú solito, te vas a ir a la fiesta. Sí. ¿Y cómo vas a bailar con ella? ¿Cómo la vas a abrazar? A ver, dime, abrázame. ¿Cómo vas a abrazar a la niña? Sí. ¿Y así vamos a bailar? Sí. ¡Qué mañoso! Estoy mojada, pues. Es mía niña. Y aclarando, no es porque esté hablando de hoyay, pero en general los hombres no resisten mucho el dolor. Luego ponen cara de pajarito triste y no, no, se decaen toditos. Así son todos. O dígame que no. A ver, mujeres, ahí opinen. Pues los hombres, a ver, ¿qué le dicen? Mira, los hombres cuando se cortan y eso son muy valientes. Las mujeres no tanto. Pero cuando es algún dolor, que les duele el estómago, la cabeza o algo, ahí sí no son muy valientes. La verdad que no. O un resfriado, una tos. Sí, sí, algo leve, uno. O ya y ahorita lo vieran, está. No se puede ni levantar, dice. Que no pueden ni tomar la pastilla. Casi se la di en la boca. Se chiquean demasiado. Como que este rinconcito ya me está gustando para platicar con ustedes. Y bueno, quiero platicarles que desde que llegamos aquí a México, surgió todo esto de que Zulén se van a quedar, se van a ir. Porque nosotros pues estábamos viendo si había la posibilidad para quedarnos. Porque nos sentimos muy contentos, la verdad. Y tener a mis papás cerca, pues es de lo mejor, de lo mejor. Y pues yo les decía, no sabemos, no hemos tomado una decisión. O ya y para él todo esto era nuevo. Y yo quería que también él viera el tipo de vida que se lleva aquí en Tijuana. Que conociera más el ambiente, porque ya no estábamos de vacaciones. Y que tomáramos una decisión. Yo pues vine por unos planes que ya tenía de hacer todos los trámites que ustedes ya conocen, que les he contado a través de nuestros blogs. Y ahorita me está demorando demasiado el acta del Jayarif. Tengo una preocupación ahí de que cuando finalmente llegue no me la hayan corregido bien. Porque sería esperar muchísimo más. Ahorita ya vamos esperando dos meses. Me habían dicho que en dos meses estaba lista, lo cual no ha pasado. Entonces siento que todo eso fue como que a Jayarif le entró un desespero. Una desesperación por querer regresarse a su país. Una decisión que al parecer pues él tomó. Pero sin ser una decisión final. Porque pues finalmente los dos somos los que tenemos que tomar la decisión. Ver por nuestros hijos dónde es mejor para ellos. Yo siento que cualquier pareja que quiera empezar desde cero lo puede hacer en cualquier parte del mundo. Y aquí estar en México para nosotros pues es empezar desde cero. Ollay tomó en cuenta pues todo lo que ya ha vivido en estos cuatro meses. Pero al parecer sí se quiere regresar a Turquía. Ahora, yo necesito todavía sacar pasaporte de Ollayarif y visa de los niños. Mi pasaporte. Cuando fuimos a sacar el pasaporte de Dante pidieron la presencia de ambos padres. Porque nuestra foto sale en el pasaporte por ser menores de edad. No estoy muy bien informada en cuanto a si Ollayarif me puede dejar una carta a poder. Para yo poder sacarle el pasaporte a Ollayarif. Y con la visa también no sé si se requiere la presencia de Ollayarif para sacárselo. No he investigado al momento que les estoy platicando esto. Entonces le dije a Ollayarif que necesito que se espere un poquito más para ahora sí tomar la decisión. El tiempo que hemos estado aquí no ha sido en vano. Yo estoy muy contenta porque desde que llegamos aquí. Que fue que inscribí rápidamente a Ollayarif al colegio. Le ha ido muy bien con su lenguaje. Ha avanzado muchísimo en español. No puede pronunciar la R que eso ya es un problema del lenguaje aparte. Pero siento que ha agarrado muy bien el español. Ya lo habla muy bien. Y por ese lado estoy contenta porque el tiempo que hemos estado aquí. He resuelto muchas cosas. He hecho muchos trámites. Y a la vez Ollayarif pues está avanzando también. Está con su terapia de lenguaje que le está ayudando mucho. Yo les había comentado anteriormente que lo había metido a terapia para que le ayudaran más a poder pronunciar la R. Que es como que lo que yo veo. Que la R no la pronuncia. Entonces por eso no tiene una buena adicción. Pero he avanzado bastante. Yo por ese lado estoy súper contenta de que el tiempo que hemos estado aquí. Y que pienso seguir aprovechando. Hay más cosas que quiero hacer. Y pues no ha sido en vano. Bueno, vinimos. Ahora sí que a lo que vinimos fue a esto. Solamente que no contaba con que me hicieran esperar tanto por un trámite. Que hubiera un error en el acta de nacimiento. Tampoco me lo esperaba. Se fueron complicando las cosas. Espero que se resuelva muy pronto. No quiero tampoco que Ollay entre en un momento en el que diga ya, ya me quiero ir. Quiero que sea paciente, que me ayude también con los trámites que queremos hacer. Ya en el camino de estar acá, pues obviamente cuando estás con los tuyos estás más en paz. Hay más paz mental. Yo me he sentido muy contenta de estar aquí con mis papás. Los niños están muy contentos aquí también en México. Ollay también está muy contento aquí en México. En el último vlog, yo les, perdón, en el último en vivo que hice, que siento que en el en vivo es como que me abro más porque ustedes me están preguntando en vivo. Y de ahí surgen todos los temas. Yo les estaba platicando que surgieron unas cosas, cambiaron unas circunstancias allá con la familia de Ollay. Y también eso lo trae en mente, que son cosas que él tiene que ir a resolver allá. Entonces, creo que se le juntó todo y por eso me comentó que él pues se quiere regresar a Turquía. Sea donde sea, como decía una cosa que les compartí por Instagram. Donde esté tu paz, está tu hogar. Yo me siento muy en paz, tanto en Turquía como en México. Me siento muy feliz. Si yo no estuviera feliz en Turquía, desde cuando me hubiera regresado, me hubiera venido a vivir acá. Pero yo me he sentido muy bien. Tengo una familia política que me ha aceptado muy bien, aún siendo extranjera. Tengo una relación muy bonita con mi suegra. Entonces, pues no necesito más. Es todo lo que yo necesito. Y obviamente, pues estar con mi familia. Mientras estemos nosotros juntos, no importa dónde sea. Obviamente, también lo pensamos porque, pues, aquí Ollayarif y Dante quieren mucho a sus abuelitos. Pero al final de todo, pues, la decisión se toma como familia y para, pues, lo mejor que sea para nuestros hijos. Ya ustedes me han comentado muchísimo qué podría ser mejor, qué no. La verdad es que valoro mucho sus comentarios de todo lo que me han puesto aquí. De todas las cosas que se pudieran hacer. Y, pues, vamos a ver, amigos, qué pasa llegando, terminando de hacer esto que necesitamos hacer con Ollayarif. Y ahora sí diremos en qué fecha podríamos regresar. Veremos todo. No sé si Ollayarif de repente cambie de opinión. Lo que sí sé es que, pues, ahorita él está decidido a que se quiere regresar. Y, pues, vamos a ver eso, amigos. A ver qué nos depara el futuro. Pero, bueno, yo todos se los comparto a ustedes. Las cosas que van pasando en nuestra vida. Porque, finalmente, el blog es de compartir lo que nos pasa. Lo bueno, lo malo. Las decisiones que se van tomando. Y ustedes, a la vez, siempre tienen algo bueno que ponernos. Algo bueno que desearnos. Entonces, yo estoy feliz de seguir compartiendo con ustedes. Y eso es lo que les quería comentar. Ahora sí me despido. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.